Ay coche ya viene tu cumpleaños, que va a ser, vale, pensaste decir a tu papa Y ay cariño pues si ya lo sabe, digo que lo sepa todo el mundo Que te la comí Todita Hoy para mi es un día especial, hoy ya cumplo 18 Maldita Podré salir, ya podré trabajar, ya podré tener los ojos Podré gritarle al mundo lo que siempre me callaba Aunque esta vez yo pienso para qué, si ya se me notaba Que pasará, que mis padres dirán, si me gustan los hombres No quiero sex, yo ni nada de más, yo lo quiero es un negrote Soy Udo Quítate perra, yo lupo No la vergada No me doy, me doy, me doy a mi mamá